Música Efectivamente, esta noche es la fiesta de bienvenida para expositores, patrocinadores, arquitectos, interioristas de Design Week Marbella. Estamos en un espacio maravilloso que os invitamos a visitar que es el rooftop del hotel El Castillo de la Ciudadela y hoy es el pistoletazo de salida de todo lo que está por venir. Una feria sin duda la más importante de la Costa del Sol en interiorismo, decoración, tendencias, arte y arquitectura muy importante en la que va a haber nombres de relevancia nacional e internacional, expositores de primer nivel y muchísimas sorpresas que no os podéis perder porque esto es muy importante. Todas las personas de Marbella, Málaga, alrededores, Costa del Sol pueden visitar Design Week Marbella. Esta abierta para el público, os esperamos sobre todo desde mañana hasta el día 28 a partir de las 12 de la mañana en un horario muy amplio hasta las 10 de la noche y allí vais a poder comprender y entender qué es lo que realmente está en boga, cuáles son las tendencias, las mejores tendencias ahora mismo del mundo en interiorismo, decoración, arquitectura y arte y nosotros estaremos encantados de que podáis compartir con nosotros todo lo que Design Week Marbella, segunda edición, puede ofrecer. Os queremos dar la bienvenida a este evento de presentación de la segunda edición de Design Week Marbella. Agradeceos, por ejemplo, por supuesto, lo primero, vuestra presencia, medios de comunicación, artistas que vais a exponer, arquitectos, promotores, patrocinadores, sin vosotros obviamente esto no sería posible. También queremos agradecer a la ciudadela de Marbella en el que hoy hacemos esta presentación en un entorno increíble que además precisamente trabajan al detalle del interiorismo con lo cual es un entorno perfecto para presentar Design Week Marbella y además está en el Centro Histórico de Marbella. Qué bonito es el Centro Histórico de Marbella y qué gratificante es saber que hay gente que está apostando por posicionarlo en el turismo de altísima calidad de la ciudad. Lo mejor está por venir y va a ser mañana. Os emplazamos a todos a la inauguración oficial. Será mañana a las 6 de la tarde en el Palacio de Congresos. Contaremos con autoridades, Ayuntamiento de Marbella. Muchísimas gracias a la señora Carmen Díaz que siempre nos apoya y que mañana también estará con nosotros además de la Junta de Andalucía. Y qué vamos a encontrar en Design Week Marbella este año. Pues el mejor expo festival en interiorismo, arquitectura, arte, diseño de interiores, promoción de lujo de toda la Costa del Sol. Y muchísimas más sorpresas que lo mejor es que estéis mañana allí para descubrirlas. Al igual que invitamos a todas las personas de Marbella, Málaga, Costa del Sol y alrededores a que visiten Design Week Marbella, porque al final esto es un evento, un expo festival abierto a todos porque queremos llevar el interiorismo, las tendencias, la decoración, la arquitectura al máximo nivel. Que por eso hemos nacido y por eso estamos en esta segunda edición. Dicho esto, solo nos queda volver a agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra participación y siempre vuestro apoyo y pasadlo fenomenal esta noche que todavía nos queda una velada maravillosa aquí. Muchísimas gracias. 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!